Vamos a ir al repaso del partido que terminó hace un instante, un ratito nada más aquí en el Estadio Villa de Melo que marcó, como dijimos al comienzo el estreno de Mario Saralegui como técnico del conjunto Arachan Era un partido que a vida cuenta de los resultados sobre todo el que había conseguido Deportivo Maldonado partido que ya vamos a ver en un instante y la victoria de Albion, esto estrictamente en lo que significa el descenso necesitaba el equipo Arachan una victoria para seguir manteniendo la diferencia con este empate se acortan evidentemente los caminos entre el equipo de Rizzo y los locales un partido que comenzó con mejor dominio de Boston River que tuvo en Oliveira una de las buenas figuras jugando por derecho, por el centro, por el medio y que tuvo mejor control de balón no se paraba bien Cerro Largo en los primeros minutos pero de a poco comenzó a sacar la cabeza el equipo de este hombre este es el centro que vino de Facundo Rodríguez la pelota da en el palo derecho tras el intento de Oliveira y así era la primera chance de peligro que tenía el conjunto dirigido por Barrio Bolívar aquí está este intento de Franco vean, entre el arquero, el palo era el inicio de la reacción del equipo de Saralegui porque el Mar Platén se le pega de esta manera la logra manotear el arquero, da también en el vertical y fue el primer aviso, el primer anuncio para un Cerro Largo que comenzaba mejor a manejar la pelota tenía a Silva sacando este intento por un instante la pelota casi se le cuela al arquero y vean como se va literalmente al tiro de esquina engancha, quebra la cintura, un rebote se tiraba al arquero buenas tapadas tuvo el guardameta salteño de Santiago Silva aquí va a llegar el gol, atención tiro libre de Ergas termina rebotando en Viega le da al Riverense y no hace otra cosa que descolocar a Silva que no tuvo nada que hacer era el 1 a 0 vean como pasa Nicolás Silva Ergas le pega buen remate tiene aquí sí, por una buena dosis de fortuna la verdad se le mete al fondo del arco a Silva y era el gol de la apertura reitero, en propia meta de Viega 1 a 0 ganaba el Arachan jugando de local aquí en el estadio arquitecto Antonio Ubi vamos al segundo tiempo otra pelota bien metida sobre el área para la llegada de Silva buenos minutos, buen partido de este volante ofensivo del equipo Arachan y atención porque esta es una muy buena jugada en la que Franco va enganchando se va volcando hacia la derecha y por poco no fue un golazo hace todo bien vean, engancha quebran la cintura dejan de cambiar al arquero define mal le faltó puntería de arco seguía ganando 1 a 0 cerro largo el gol lo cierto es que tenía chances para aumentar pero Boston River le va a pagar de la peor manera este es otro intento de Nicolás Silva y Santiago Silva entre los Silva fue la historia y el partido que se empata en este tiro de esquina en el centro que viene de Alberti y el gol es de Mansebo el centro que viene del número 16 y vean como le gana toda la defensa de cerro largo cabecea limpio uno de los 3 zagueros centrales que eligió Turralde para el partido de hoy nada que hacer para Lucero Álvarez y el juego que se empataba en la casa de los azules y blancos con este muy buen enfrentazo del zaguero central y luego evidentemente los dos hicieron méritos como para llevarse el partido pero terminó con igualdad este buen remate de Ergas vean como queda temblando en horizontal tras el intento del número 28 ahí está ante la mirada de Silva que no tenía reacción porque la pelota se le metía en el arco el horizontal lo terminó salvando fue empate 1 a 1 un resultado que celebra por supuesto Ballion ganándole por 1 a 0 a Torque y acorta la ventaja en lo que significa la tabla del descenso de la ventaja de la ventaja Gracias.